La princesa Leonor comienza un mes en el que tiene varias fechas señaladas en su calendario. Jornadas de lo más significativas en las que todas las miradas estarán puestas en ella. Cada año, el mes de octubre es el que está más señalado en el calendario de la princesa Leonor, 17 años. Algo que va a aumentar más si cabe en 2023. Si normalmente su agenda de este mes tiene muchas fechas marcadas en rojo, esta vez todo ha aumentado. La hija mayor de los reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 51 años, tiene varias semanas de lo más ajetreadas por delante. Se va a convertir en la gran protagonista de cinco momentos claves que vamos a repasar a continuación y de los que vamos a estar muy pendientes. Instantes que marcarán un antes y un después en ella tanto en sus obligaciones con la corona, como en lo personal. En menos de una semana, todas las miradas van a estar puestas en la princesa Leonor porque va a protagonizar su primer gran acto público relacionado con su formación militar. Desde el pasado 17 de agosto, la princesa de Asturias se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza para formarse en esta disciplina. En un futuro, cuando ostente el título de reina, pasará a ser capitana general de las Fuerzas Armadas, y para ello tiene que llevar a cabo esta formación en la que el 7 de octubre dará un importante paso. Esa es la fecha en la que la princesa Leonor jurará bandera. La princesa de Asturias, con un beso en la bandera, materializará su promesa o juramento de defender el país. Un acto en el que estará acompañada por sus padres. Está previsto que los reyes Felipe y Leticia acudan para ver de primera mano este instante tan señalado en la vida de su hija mayor. A diferencia de sus compañeros de la Academia Militar de Zaragoza, la princesa Leonor condensará en un curso una formación en la que ella hará dos cursos en uno. De esta forma, terminará su paso por allí en junio de 2024 para después, los dos siguientes cursos, pasar a las Academias de Aire en San Javier, Murcia, y la de la Armada en Marín, Pontevedra. Además, dentro de esta formación militar se embarcará en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano. Gracias por ver el video.